En una gran ofensiva contra el homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto en todas sus modalidades en el departamento del Valle del Cauca, la policía logró la captura de 17 personas y desarticular tres bandas delincuenciales que tenían injerencia en los municipios de Uga y Buenaventura. Los capturados son indicados en cometer la mayoría de hurtos modalidad de fleteo, utilizando la intimidación con armas de fuego hacia sus víctimas. Importante señalar que la Policía Nacional del Departamento del Valle desarticula estos tres grupos delincuenciales, el primero de ellos en el municipio de Uga, donde capturamos ocho delincuentes que se dedicaban al tráfico de estupefacientes en menores cantidades. El grupo delincuencial Los Cafecitos, los cuales eran conformados por cuatro delincuentes que realizaron homicidios en el municipio de Buenaventura al año inmediatamente anterior y el grupo delincuencial Los Fantasmas, donde capturamos cinco delincuentes, los cuales realizaban el hurto a personas en la modalidad de fleteo, intimidándolos con armas de fuego. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico y porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado. El Departamento del Policía Valle continuará realizando estrictos controles con el fin de contrarrestar delitos que afecten la convivencia y seguridad de la comunidad en general, por lo cual la institución agradece a la ciudadanía la denuncia oportuna de este tipo de casos marcando la línea de emergencia 123.